¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? Que a veces se equivoca cuando elegí tu boca No quería perder tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? Le dice al corazón que no tiene razón Que a veces se equivoca cuando elegí tu boca No quería perder tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? A esta noche por bien metí Me trajo una hostia de N.C. Aunque me hagas fuerte no es tan fácil Aunque te quise me pasaste así Y yo que te creía Esa fue mala mía A lo que un día nos juramos Se nos quedan las fotografías A lo que un día nos juramos